¿Estamos grabando? Vamos a ver si... Me voy a tomar un ibuprofeno No, ¿en serio? En serio Paramos la producción porque se va a tomar un ibuprofeno ¿Te molesta el vaca? ¡Postazo! Mira, a mí me cambió ¡Fue este, fue este rojo! ¿Quieres? ¡Hola! ¡Fue este, fue este rojo! ¿Vas? ¡Ja ja ja! ¿Qué tarte ahí? ¡Ay papá! jajaja el caer todo es como un picho bello video algo mas algo mas no ahora quiero romper todo esta lista segura señor vamos que no hay bien ah no puedo hacer en un momento esto y accion ya no hay mas eso pues no es una cochina ay hormigas ay hormigas ay hormigas hay muchas hormigas acción 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 bien para que piden para hacer esa cosa jajaja jajaja la puta y no me rompa jajaja a ver cual me toco m l o y hacer angelito con el pororo ay no sabe mi idea jajaja ah 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 y terminamos que tal eso ay 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 걱정 amor ¡Suscríbete!